Con el propósito de visibilizar la información sobre la gestión y logros ante la ciudadanía en general, la Administración Municipal realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del primer semestre de la vigencia 2018. Se muestran unos avances muy importantes y considerables en el municipio. Subimos de categoría, hay unas obras que están ya para entregar, la cobertura en educación se mejoró. Todo ese tipo de cosas que se han visto hoy se pueden verificar cuando uno recorre el municipio. Lo que se hizo en la zona norte son cuestiones que se presentan aquí, que se muestran como avance que ha tenido la Administración en una audiencia de este calibre. Esta actividad hoy de Rendimiento de Cuentas fue, la verdad me pareció excelente, porque se da uno cuenta de muchas cosas que pronto en nuestro corregimiento, por no venir acá, uno no lo sabe. Entonces en este momento, la verdad, me voy satisfecha de este evento porque llevo muchas cosas claras para mi comunidad que en el momento que yo pueda también aportar a mi comunidad de todo lo que se ha hecho, lo puedo hacer. Solo creo que soy yo el que quede satisfecho, sino que la comunidad presente y la que está por los distintos medios de comunicación masiva escuchando y mirando, se dan de cuenta de que es algo tan importante como saber de que eso es digno de un reconocimiento especial al señor alcalde de su equipo de trabajo para que continúen avanzando en aras de llegar a que el Quindó sea uno de los mejores municipios del departamento y por que no en sí del país. Me pareció muy completa, bastante acertada la información, muy... La gente pues sale entendiendo cuál es la actualidad y la realidad del municipio hasta este momento. Muy buena, muy buena, muy clara, muy honesta por parte del señor alcalde, donde detalla todos los avances que han tenido ustedes frente a la ciudad de Quindó, que tanto necesita estas buenas acciones para toda su comunidad. Satisfecho, muchas informaciones que tal vez no conocíamos y estos son los espacios oportunos para en realidad nosotros aprender, conocer y saber de todos estos avances que ustedes están teniendo para el beneficio de Quindó, que tanto lo necesita. Estamos avanzando, Alcaldía de Quindó. Alcaldía de Quindó